Nena No sabes la huella tan grande que dejaste en mi corazón con tu partida Esta canción Es lo único que me queda para vivir la vida No me dijiste que existía en adiós sin despedida No tengo otra salida Escucha Aquí estoy ahogado y preso En las gotas de mi alma Escuchando tu silencio Y callando tus palabras Viviré la nota que yo Que otras veces te negaba Caminando entre tus besos Y flotando en tu mirada Me falta tu amor Me falta tu amor Todavía no me acostumbro a vivir sin ti A pesar de que te fuiste tu recuerdo sigue aquí A veces te siento que llegas y te acuerdas en la cama Que me metas mientras duermo y me acaricias las espaldas Así que si tus ojos me estuvieras esperando Afuera te digo en lo que estoy pasando Dime por qué te fuiste Mi amor, mi amor, mi amor Aquí estoy ahogado y preso En las gotas de mi alma Escuchando tu silencio Y callando tus palabras Viviré la nota que yo Que otras veces te negaba Caminando entre tus besos Y flotando tu mirada Y flotando tu mirada Todavía conservo tus cartas y tu fotografía Yo no como un niño al ver la cama vacía No me dejiste ser que si se agarró sin despedida Ahora solo vives mirándome desde arriba Y yo este domingo te llevaré Flores blancas a tu sombra y te cantaré Esta fecha canción que escribí para ti Mi amor, mi amor Todas las noches miro al cielo y pido un deseo Por más que busco no te encuentro Es como hallar agua en un desierto Vivirá, pasaré Serás tu estrella que está iluminándome Serás a tu voz que siempre está llamándome Mírase ya ni dime dónde andarte Y te encontraré Y aquí estoy Y ahora vamos a dormirme En las hojas de mi alma Escuchando tu silencio Y callando tus palabras Viviré, la nota que yo Y otras veces te negaba Caminando entre tus besos Y flotando tu mirada No falta tu amor Me falta tu amor Me falta tu amor Me falta tu amor Y me falta tu amor Y ya Aquí estoy Aquí estoy Loado y preso En las gotas de mi alma Escuchando tu silencio Y callando tus palabras Viviré, la nota que yo Viviré, la nota que yo Que otras veces te negaba Caminando entre tus besos Y flotando en tu mirada Arigamos, no te muro Bújo Báreo, Bújo Gracias por ver el video.